La avena es un alimento excepcional que luego de un proceso de transformación natural llega a nuestras mesas como un producto altamente nutritivo. Fue la visión exitosa de un emprendedor peruano que en 1986 dio origen a Avena Santa Catalina en la ciudad de Arequipa, al combinar las bondades de la avena con nuestra magnífica variedad de cereales nativos de alto poder nutritivo. Años más tarde, Santa Catalina inauguró su primera planta en la ciudad de Lima gracias a la buena acogida de sus nutritivos productos. En la actualidad contamos con tres plantas diseñadas y construidas, respetando estrictos parámetros de producción que garantizan productos nutritivos de primera calidad. Nuestra planta inicial de procesamiento y empaquetado de avena ha ido creciendo y modernizándose para seguir atendiendo eficientemente la creciente demanda de nuestro producto bandera, Avena Santa Catalina, en sus distintas variedades. Avena clásica, avena enriquecida con quinoa, maca, soya y kiwicha. Avenas instantáneas con manzana y chocolate y avena en polvo. Como complemento de nuestras avenas enriquecidas, contamos con la línea Chocolate, que produce cocua con maca y chocolate para taza en polvo instantáneo. Nuestra demanda es eficientemente sostenida en base a un adecuado plan de marketing y publicidad orientada a posicionar nuestra marca en un mercado cada vez más competitivo. Como parte de nuestro crecimiento y extensión de líneas, contamos con una moderna planta de producción y empacado de fideos, rubro al cual hemos ingresado gracias a nuestra reconocida experiencia en la producción de harina superior, que nos permite asegurar la calidad de nuestros fideos desde la materia prima. Este proceso de expansión empresarial y la gran aceptación de nuestros productos nos permiten ahora traspasar las fronteras del Perú, fortaleciendo una creciente exportación a distintos países en el mundo. La amplitud de nuestras instalaciones nos permite almacenar un gran volumen de materia prima, que luego de los debidos procesos y controles, se encuentran listos para ser usados en la elaboración de nuestras tres líneas de negocio. En Santa Catalina, buscamos calidad de excelencia para nuestros productos desde su origen. Es por ello que contamos con un bolino propio, donde almacenamos nuestros granos de primera calidad. Los procesos totalmente automatizados en nuestra planta de harina nos ha permitido atender satisfactoriamente las necesidades de la industria panadera y de la producción de harinas y fideos. En Santa Catalina, vemos nuestra misión reflejada, no sólo en la calidad de nuestros productos, sino en el esfuerzo y compromiso de todo el equipo humano que interviene en nuestros procesos. En Santa Catalina, entendemos bien que nuestra misión, más allá de llevar productos de primera calidad, es llevar salud y nutrición. Santa Catalina, alimento para la vida.